Quiero mostrarles la Guatemala con la que sueño, la Guatemala que todos queremos, un país de paz y tranquilidad. Es en ese momento que los motoladrones aprovechan para realizar los asangos. Último año de gobierno, muchas promesas y además muchas metas y objetivos del gobierno sin cumplir. Y sin cumplir las metas y objetivos del presidente Otto Pérez Molina. 2015, año electoral, las elecciones a la vuelta de la esquina, pero ¿qué esperan los guatemaltecos de este último año de gobierno? Esperamos algo mejor a los tres años que han pasado. No esperamos nada porque ahorita en todo el tiempo que estuvo no hizo nada. Que no aproveche para cumplir los compromisos adquiridos y que se dedique a cumplir en los sectores más vulnerables como es educación, salud, que no hay medicina en los centros de salud. Ah, seguridad, paz. Sobre todo, pienso, expectativas en educación sería lo primordial que es lo que tal vez hoy el magisterio está luchando. Yo ya veo que esperamos lo peor de él, ¿oyó? Lo peor. ¿Cree que cumplió sus promesas? No. Bueno, diputado, ¿cómo ve la gestión del general Otto Pérez Molina en términos generales? Bueno, desastrosa, ¿verdad? ¿Usted se recuerda que una vez me dijo usted que le vendían tortillas dos por un quetzal? Me regaló mi mujer ese día. ¿Por qué sí se acuerda? Pues no, piñas de a 36 quetzales. No, pero nunca antes se había visto tanto cinismo y tanto descaro. Mire, si usted algún día hipotéticamente llegara al poder, ¿cree usted que lo haría mejor que él? Mire, yo definitivamente sí. ¿Podría ser usted una mejor gestión que la hizo Otto Pérez? No creo. Esos son zapatos grandes los que tendría que llenar porque realmente ha sido un trabajo arduo el que ha hecho el general Otto Pérez. En su carrera política más adelante ustedes llegan a ser presidentes de la república. ¿Podrían hacer ustedes un mejor trabajo que Otto Pérez y que Álvaro Colón? Ah, fácil. Presidente del congreso sí me gustaría, pero presidente de la república, gracias a Dios, no tengo ese virus. Entonces no... ¿Usted votó por él? No. El voto es secreto. O sea, sí. ¿Y usted? Igual, secreto. O sea, que sí también. ¿Votó usted por Otto Pérez Molina? No. No. No, no voté por él. ¿Sí? Sí. ¿No se sienten así como, digamos, así hablando, claro? ¿No se sienten un poco decepcionadas por su voto? Un poquito. ¿Sí? Sí, algunas veces. ¿Usted votó por el presidente de Otto Pérez Molina? Sí. Voté por él. ¿Votaron ustedes por él para presidente? No, yo voté por Súger, pero no, obviamente no ganó. Yo también voté por la segunda vuelta. O sea, o llevía o apestado, no había de otra, entonces voté por él, pero no hasta la segunda vuelta. ¿Te sentís un poco así como culpable? No, decepcionado más que todo, porque dije, bueno, en realidad es el que no la va a hacer tan mal, es él, va, pero... Señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Estarsila Ramos. Cuénteme, cuénteme. Dice que ya tenemos más de cinco días estar sin ni una gota de agua. ¿Sabe qué? Mejor corroboramos que sea cierto, porque después dicen que estamos mintiendo, entonces mejor veámoslo. Bueno, aquí tiene usted, por lo que estoy viendo, sus depósitos y sus guacales de agua, ¿qué es con lo que se está manteniendo usted estos últimos días? Mire, aquí es esto, lo que me acompaña, y fue de la pila también, que no le estoy mintiendo, levanté. Bueno, la pila no, ya vimos que no hay nada. No hay nada. Y igual las pilas de arriba, que son de la otra minuera, no hay nada de agua. No, ya tenemos seis días sin agua y andamos viendo dónde conseguimos agua. ¿Y cuánto pagan por eso o no pagan por eso? Cinco quetzales. ¿Cinco quetzales por la cubeta? Por la cubeta de agua. ¿Por la cubeta de agua? Por la cubeta cinco quetzales. ¿Y quién le está vendiendo eso? Pues dice que... ¿La gente que tiene agua? La gente, y aparte vienen motobombas, que las motobombas nos vienen a traer. ¿Qué? Necesitamos agua, porque ya no aguantamos, no tenemos nada de agua. Ah, ya tenemos todo el siempre, año con año, año con año nos pasa lo mismo. ¿Sí? ¡No tenemos agua! Queremos agua, vaya pues, queremos agua. Ya van cinco días sin agua, esa es la verdad. Uno tiene que andar comprando... Año con año tenemos este mismo problema. Si no, se van a enfermar los niños y después, ¿qué? Nosotros les gastamos. Exactamente. Con ver, en primer lugar, las gradas que están en mal estado, ¿verdad? El encaminamiento. Y segundo, pues, las aguas negras que pasan ahí en las casas. Y ahí se van a dar cuenta ustedes con los drenajes y todo, cómo está de malo, con... no hay muros. Sí, la pobre gente está arriesgando. ¿El olor es fuerte aquí, usted? Con un drenaje que tiene acá. Fíjense que aquí en este tiempo de la lluvia se me fue, va a saltaterra, no va. Pero el drenaje aquí, el drenaje está aquí de este lado, donde pasa todo. Esos espectales de la gente de otros mil. ¿Y esto es de todo el sector? Pues no sé exactamente. Pero sí, algunas casas que están por aquí, ¿verdad? Eso nos afecta. No, definitivamente. Definitivamente, vámonos, vámonos. Yo especialmente tengo un bebé especial de parálisis cerebral. Él tiene parálisis cerebral y hasta aquí me han prometido ayuda, pero nunca me han... ¿Qué es lo que usted necesita? Pues fíjese que para el nene, no sé si me podrían ayudar con sillas de ruedas. Y no sé si me pueden ayudar con algún muro, que Dios toque el corazón. Yo no tengo dinero y soy de escasos recursos y por necesidad estoy aquí. Hace como un mes o dos meses me prometieron una silla y que me iban a ayudar con una carta para que me ayudaran en Álida, España. Porque ya he tratado de tocar puertas, pero no me abren las puertas, solo me ponen en espera. Sí, mire, no es que uno se acostumbre a ver las cosas, pero la verdad es que cuando uno ve que los niños se encuentran en esa situación es muy triste. Ver a la madre ahí que se le quiebra la boda. Vamos, doña Loria, usted me enseña aquí que... Bueno, aquí para empezar estamos viendo que también tenemos algunas viviendas del lado derecho. Esto es lo que nos está diciendo la señora. Eso venía desde ahí arriba. Ellos utilizaron sus recursos, porque ni modo, no pueden tener... Ahí sí que los drenajes a flor de tierra, porque eso trae muchísimas enfermedades para los niños. Ahí está el niño comiendo, a la par de los lugares. Esto es complicado. Miren los drenajes. Y esto además se une con el tema de no terminar, de la basura. El problema que tengo yo aquí es de que, como mira esta, mi champita, ¿va? Sí. Entonces esa champita ya se me viene ya para abajo, ya para el invierno, yo tengo miedo porque el muro prácticamente que estaba aquí se vino abajo y yo tengo necesidad de que alguien tuviera posibilidades de apoyarme a levantar ese muro, porque yo no tengo posibilidades, así como ahorita estoy desempleada, no he conseguido trabajo como para decir yo voy a meter mano ahí. Y es que el gran problema aquí es que ese muro no la beneficia solo a usted. Se va a venir ese muro y se pasa llevando la casa que está abajo. Exactamente. Lo que hablamos del problema del agua no solo es en asentamiento, es parte de la colonia también, que ellos sí se encuentran, si lo quisiéramos decir, en grandes rasgos legalmente bien constituidos. Aunque la parte del asentamiento, según tenía entendido, hay algunos que ya tienen, ¿verdad? Sus papeles y todo en orden, ¿no? Sí, exacto. Así ya va. Ya tienen legalizadas sus tierras y todo. Varios tienen legalizados, pero no todos. Hay algunos todavía que no les han legalizado, no sé por qué. A veces es un tema en que entra debate, ¿verdad? Por falta de conocimiento, cuáles fueran las razones o las consecuencias, pues las... Las consecuencias, ¿verdad? De por qué la gente para en algunos asentamientos, no es que quieran, es que no les queda de otra. Ok, entonces la idea sería usted levantar aquí para poder hacer por lo menos un salón para que los niños estudiaran. Llega hasta ahí donde está el tope de la pared. Bueno. De largo es grande. Solo que el ancho no da los parámetros de una escuela. Casi igual. Pero mire, yo creo que la petición suya es válida. Como bien decía usted, uno puede pedir muchísimas cosas, no todas se van a cumplir. Exacto. Pero cualquiera que tenga dos dedos de frente y que sepa que el desarrollo de la comunidad también implica el desarrollo de los niños y la educación, puede tener un proyecto de este futuro. ¿Por qué no, verdad? Y si esto sirve para que vean que hay un terreno aquí que se puede desarrollar para los niños, ¿por qué no, verdad? Aquí hay un terreno que ya está avalado por el ministerio y los padres del sector lo otorgaron desde el 2000. Entonces imagínense cuánto tenemos y hemos buscado quién construya y nos hemos encontrado. Yo no, esa es mi labor, es mi responsabilidad, lo tengo que hacer. Yo lo hago de verdad con mucho cariño porque veo que algo se puede solucionar a través del programa. Se logran muchas cosas y otras no se logran, ¿verdad? Pero nuestra labor es comunicar.